Va a ser lo verdadero, no más se ocupa huevos Quizá nace de nuevo, pero no se me muestran Si te vienen a contar cositas malas de ti Diles que sí que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de ti Diles que sí que yo te dije que sí fui No se dice la perdón, si viene a la reggaetón Justin Bieber trae tacuajes y eso no lo hace cabrón Pa' no echó una verdad que el planeta que la calle lo respeta